Soy la novia de Gordon Quisiera, yo veo que él sí juega muy bien, él tiene mucha fuerza, agilidad, a él le gusta realmente lo que está haciendo en el programa. Realmente él tiene un poco de miedo porque él es muy yorkino y él piensa que la gente ecuatoriana no puede apoyarlo tanto al 100% como a los demás por el hecho de que son ecuatorianos. Yo desde el momento que le dije, levántate de la cama, te vas al casting, estaba sin trabajo, no teníamos dinero para la comida y teníamos un bebé muy chiquito. Que necesitaba pañales, leche y que ahora igual lo necesita, medicina, en fin. Cargar con el gasto de un bebé es bastante duro. Pero nosotros vivimos en este apartamento pequeño, yo pienso que mi hijo merece algo más, más grande, mejor. No tenemos muchas cosas porque no sabemos qué va a pasar con nuestras vidas. Hasta ahora solamente dependemos del programa combate, de lo que está él haciendo, de su trabajo. El público ecuatoriano y todas las personas que me conocen a mí seguramente están votando y mensajeando para que te quedes. Y de todo corazón yo deseo que lo apoyen mucho porque necesitamos que se quede en combate. Y nuestro hijo y nosotros le vamos a estar muy agradecidos de todo corazón, de todo el público ecuatoriano, de todo el rincón. Que apoyen a 9902 con Gordon. Que soy naranja, que soy naranja, que soy naranja, que no importa lo que digas, vamos a ganar. ¡Naranja! ¡Combate!